hola buenas noches familia hermosa aquí estamos trabajando con doña marie aquí tenemos todas las bebidas ir a cero alcohol no vamos a no va a haber alcohol se me hace lo mejor si alguien trae pues ya tomamos va a tomar pero de preferencia no alcohol pero irena estamos trabajando todo el día hemos andado corriendo vuelta y vuelta trayendo esto y trae el otro y trae test otro y ahorita todavía estamos en chinga aquí en la casa dándole duro a la chamba estamos queriendo a terminar a esto estas cosas de terminar de arreglar mira tenemos un montón tenemos tiradero ahorita ahorita no se ve nada bien irán a las mesas no las trajeron tenemos todo aquí amontonado a las luces esa es la mesa que vamos a usar nosotros para para la mesa como se llaman en la mesa de honor en la mesa de honor ahí este le hice un arco de madera marie y estamos colgando le cosas ahí las luces ahí está la marie estamos decorando yo y la marie nomás marie y yo y este yo estoy colgando globos aquí adentro yo le ayude a mario ahorita a colgar todo eso y estamos colgando globos ahorita aquí adentro de la carpa pero así se ve el tiradero que tenemos no hay nada nada listo este tenemos todavía un tiradero aquí no aquí tenemos las lo que vamos a poner también aquí en la carpa está fresquecito pero ya mañana bailando nombre que frío ni que nada pero así está aquí el tiradero que tenemos este ya ya es temprano no esta noche bebe alista del teléfono me trae telona con las patitas para ponerlo aquí para que vean cómo estamos a trabajar enviando le todavía tenemos a bueno este vídeo yo creo ya no lo vamos a subir ahorita quién sabe cuándo pero este hay una sorpresa bien grande ahorita para para la fiesta este ahí luego la van a ver tenemos una sorpresa bien grande para ustedes algo bien bien bonito y este vamos a seguir aquí cambiando le tengo que pegar globos todo eso la verdad eso es un montón de trabajo estar haciendo esto arreglando la el lugar donde va a ser la fiesta pero como dice mary no es todos los días vale la pena pero aquí vamos a estar les digo es un poquito noche me gustaría ahorita estamos queriendo hacer un en vivo a ver que a ver qué dice mary estamos queriendo que vean aquí como estamos duro en la chamba pero sí sí nos ha costado la verdad todo esto este trabajo a tanto trabajo y dinero porque todo esto es trabajo y dinero la verdad y esfuerzo porque a veces ya está uno cansado yo no trabajé el día de hoy he andado así era bien bien movido ahí se estuve grabando hace un rato un poquito fui a cortarme el poquito pelo que tengo mi barba arreglar me la y pues allá mañana me van a ver vestido para ver cómo salgo no no sé todavía cómo me voy a ver pero ese ya mañana veremos que como me veo como me voy a vestir ahora sí me voy a vestir a como yo quiero le digo a la madre la madre me dejó vestir me dice ahora sí ponte lo que tú quieras yo no te voy a decir que te pongas pero esta vez yo yo me me arreglé todo y este que mary pero dile a la nada que lo ponga hola buenas noches familia hermosa me siento cansado ahora sí son las van a ser casi las 12 de la noche ya hoy es 11 11 20 mañana es 11 12 mañana es la gran boda les les quiero grabar un poquito porque ahorita está todo arreglado así como arreglamos ahorita así este así quedó pero ya mañana como vamos a ver voy a grabar mañana primeramente dios pero mañana va a haber muchas personas y ya todo se va a empezar a mover y hacer un desastre así quedó ahorita todo iren así ahí están unas lucecitas colgando no están prendidas ahorita están apagadas les digo a estuvimos aquí arreglando toda la tarde como de las 5 de la tarde no la hemos llevado aquí arreglando ya hasta ahorita ya van a ser las 12 de la noche me siento bien bien cansado pero no tengo mucho sueño le digo le digo le me siento bien contento la verdad estoy bien contento y más que nada agradece y agradecidísimo con ustedes que nos han tenido paciencia en este tiempo de que hemos estado en estos preparativos de la boda este nos han tenido la paciencia porque no hemos podido la verdad es de estar subiendo vídeos y nos están esperando nos todos nos dicen que quieren ver el vídeo de la boda este gracias de verdad todos por su apoyo nos han estado apoyando en los momentos a veces que estamos bien carrereados no nos no tenemos ganas de de grabar a veces estamos bien este bien ocupados pero estamos bien bien agradecidos la verdad si quedó todas las mesas iren a no invitamos muchas personas como saben ahorita el problema que hay más que nada aquí en eeuu están queriendo cerrar pusieron toque de queda parece que a las 10 de la noche empieza el día de hoy parece no quieren ver personas afuera este es una es un tiempo complicado pero les digo como en tiempo con en tiempos difíciles este salen cosas buenas o hay que mirar las cosas buenas en este tiempo pues se nos llegó el día de nosotros fue el llamado de dios la verdad que que nos trajo a casarnos este día hemos habíamos tenido tres fechas diferentes antes pero creo que estoy hablando ya demasiado pero así así quedaron las mesas iren a los manteles nos los prestaba una señora fíjense la la carpa la rente rente silla rente las mesas nosotros nos encargamos yo y mari de arreglar de decorar un poquito no es no es una gran cosa que diga nosotros no somos profesionales para decorar colgamos algunas cosas algunos pusimos algunos globos estos globos de aquí ahorita les voy a enseñar cuáles globos son pero así quedó el lugar donde decoramos ya está un poquito oscuro apagaron las luces ahí la carpa tiene sus luces ahí en la parte de arriba pero ahorita ya están apagadas ya es noche les digo estos globos de aquí tienen como confeti adentro sol los que lo que vamos a hacer con ellos que los vamos a tronar para que salte el confeti mañana cuando vengamos entrando este vídeo no sé cuándo no sé la verdad ni cuando se va a subir porque les digo ahorita este fin de semana lo vamos a tener bien bien ocupado va hay muchas va a haber muchas sorpresas vamos a estar toda la familia aquí reunidos viene alguien a visitarnos una familia que viene de otro estado viene a visitarnos ahí luego van a ver quién es este ojalá y me tengan paciencia y vean el vídeo completo para que vean la persona que viene a visitarnos cuando subamos este vídeo es una persona bien bien importante para mí una persona que quiero mucho mucho una persona que a veces se ausenta y me pongo bien triste ya saben ustedes me siento hasta con ganas de llorar porque es una persona que quiero demasiado y viene a visitarme y me siento demasiado demasiado contento luego lo van a conocer de quién les estoy hablando pero así quedó gracias a dios que todo todo va bien gracias a dios que hasta ahorita todo nos ha salido bien esto lleva la verdad nosotros preparamos todo esto en en como en tres meses cuatro meses preparamos todo la verdad fue algo un poquito carrereado para nosotros que compra esto compra al otro si se gasta buen dinero la verdad este para hacer una fiesta es les digo es una fiesta bien sencilla pero como quiera se gasta buen dinero nos gastamos la verdad buen buen dinero comprando las cosas que se necesitan y eso tratando de ahorrar tratando de hacerlo lo más económico que se puede que pudimos hacerlo nosotros mismos les digo hicimos todos los arreglos y este como quiera la verdad si este lleva su buen gasto mar y compró todas estas decoraciones también en el dólar true y parece que todo es a dólar pero dice mar y fíjate en todo lo que compré y esto y esto me he gastado buen dinero aunque sea ahí en la tienda esa quedan un poquito más barato pero les digo todo todo lleva esta es la mesa para los novios así nos quedó yo le hice un arco amar y así para de madera lo hice para poder arreglar todo lo que quería decorar ella y todo eso ella lo compró en la tienda walmart y empezó a decorar esas cortinas todo eso las luces las ordenó estas luces se ven bien bonitas son bien bonitas estas luces son especiales para decorar mesas esta mesa la estas mesas estas luces las ordenó la mar y por a internet están baratas esas luces por internet la verdad y esa dan muy bonita vista la verdad y tiene diferentes diferentes formas de de tenerlas aprendidas nada más o flasheando hacen diferentes cosas están muy bonitas está en la mesa así quedó decorada aquí está la decoración que le hicimos estaba yo y mar y lo arreglamos también de todas estas todas esto esto de aquí lo ordenó también mar y por internet sigue así quedó todo esto pero les digo es algo bien bien sencillo pero estamos bien contentos estamos bien contentos a recibir la bendición de dios la verdad es pues es lo más importante de todo en la fiesta es importante para la familia para estar reunidos un rato y y dar gracias la verdad a todos porque hubo muchas personas aquí que nos estuvieron ayudando estuvieron varias personas también cooperando con nosotros ayudándonos económicamente este les damos las gracias la verdad este sin ellos también pues se hubiera hecho a lo mejor pero me hubiera visto yo en una forma más económicamente más débil un poquito a lo mejor hubiera hecho algo más sencillo algo diferente pero gracias a esas personas que nos ayudaron les doy las gracias de antemano por todo el la ayuda que nos dieron y el apoyo que nos han dado también porque pues ellos también van a estar aquí en la fiesta y este nos da mucho gusto la verdad tener aquí a todas las personas que nos ayudaron también y darle las gracias verdad y gracias a papá dios porque la verdad es un gran día mañana el día la virgen también es otra otra razón bien grande por la que en dios yo creo que nos trajo hasta este día porque la mamá virgen la verdad nos está dando su bendición también mañana es su día especial para ella tenemos doble bendición gracias gracias a ustedes también esté por estar con nosotros y nos vemos en un rato más o nos vemos en otro vídeo mar y va a seguir haciendo la madre va a seguir trabajando yo creo yo me voy a dormir un rato este y vamos a seguir mañana temprano haciendo lo que falta esa parte de ahí la voy a cerrar mañana mañana esta parte de aquí no sé todavía si la voy a dejar abierto la voy a cerrar pero no queremos que entre mucho aire para adentro queremos que esté un poquito más caliente eso tengo que tengo que cerrar un poquito más ahí para que no entre mucho aire pero así está quedando ahí está maria adentro irán me meto poquito ya se está poniendo bien frío pero aquí está maria en todas las rosas que compramos flores a todo esto va a ser decoraciones que vas a ser ahí madre voy a hacer el ramo que llevo a la iglesia y voy a dejar allá la vida y voy a hacer mi ramo también que es para mí y unos arreglos que son para la mesa de nosotros hola buenos días familia yo soy el gallo de guerrero soy de guerrero méxico y hoy es el día de mi boda miren así arregle aquí la entrada son como las 10 de la mañana estamos a unas horas de que sea la la fiesta estoy aquí arreglando yo todavía aquí afuera maris se fue a peinar a la estética así quedó el toque final ya este me falta todavía tapar ahí pero en un ratito más estoy esperando al dj que va a venir para empezar a tapar y así quedaron las mesas ahí están las mesas anoche terminamos de arreglar las mesas la verdad si nos quedamos bien noche aquí trabajando anoche arreglando todo esto así quedaron miren es algo algo bien sencillito no no fue nada así se van a aprender esas lucecitas la que está aquí así va a aprender y en la noche no pago ya se me estaba olvidando estoy bien carrereado ahorita en la mañana no he parado me parezco malas serían como las 7 de la mañana voy a traer hielo para las hieleras hielo he andado aquí poniendo algunos globos allá en la entrada limpie la el carro donde vamos a traer a la novia y así nos quedó también el arreglo anoche este de aquí esta es la mesa de honor colgamos algunas arreglos aquí arriba también esta parte de arriba y así se ve ya todo listo para echar bailada ahora sí así quedó bueno los dejo nos vemos en un ratito ojalá y que disfruten toda esta fiesta la verdad todo este vídeo que vamos a poner con la fiesta parte de la fiesta ojalá y que lo disfruten y que les guste y denme su like por favor este ahora el canal se va a llamar mar y gallo de guerrero este los dos somos de guerrero yo soy de guerrero méxico de un pueblito que se llama guaratio un saludo para toda mi raza ya cutzamala tu patarillo y tapilla galeana saludo para todos ellos estos globos los vamos a tronar en un ratito más para aventar el cofete que tiene adentro y así quedó todo espero que les haya gustado y la fue idea mía y de mar y la decoración toda la la arreglo de mesas en la arreglo de aquí fue algo una idea mía y de mar y eso hay disculpen si ven algo mal o algo algo que no les guste pero es una idea nada más que nos dimos nosotros pues tratamos de hacerlo económico y aquí es casi quedó nos vemos en un ratito más ojalá y que les guste el vídeo gracias aquí estamos en el antes y luego vamos a ver el después vamos a ver qué hace rocío con sus manos mágicas ya voy cambiando ya voy cambiando casi se me quedan los ojos será que me voy a quedar dormida qué tal eh cómo me veo está quedando bien está bien miren cómo voy quedando así va quedando lo que me está haciendo rocío sus manos mágicas miren el cambio este es el cómo venía verdad cuando venía en la mañana ay dios vean qué bonito lástima que estén lejos y que no puedan estar aquí para que rocío les haga un buen peinado así y el tinte porque también es uno que me lo hizo él muy bonito muy bien miren aquí el cambio aquí está la novia ya no va a faltar el vestido y el novio ahí me dejan en los comentarios qué tal quedé ok y díganme si no son manos mágicas las de rocío miren quede bien verdad muy bien nos vemos más al ratito qué bonito muy bonito Aquí está el vestido, el velo. Las velas y el lazo. El lazo y aquí los zapatos y los aretes. Y esa escalita no sé si me la voy a poner, brilla mucho. Aquí están las arras, aquí los anillos. Y qué bonito se ve el lazo, ¿verdad? Está hermoso. Mira, ahí está el lazo. No se ve mucho por la cobija, pero estas son mis cosas bien sencillitas. Pero a mí me gustaron. Así de sencillitas, pero a mí así me gustaron. Y los zapatos, ahora espero y no caerme. Imagino ya caída ya. Así está. Lo del brindis. Todavía no tiene las copas, pero esto es así como quedó. Oh, sí, se ve mejor. Está con sotes. Ok. Ya. No. Ok. No. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Amén. Amén. No te quiero, te quiero. No te quiero, te quiero. No te quiero, te quiero. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Héctor y Maribel, ¿han venido ustedes aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles en uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos, a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la confianza santa del matrimonio, unen sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Entonces Héctor dice, Yo Héctor, te acepto a ti, Maribel, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y amarte y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su voluntad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumplan ustedes su bendición y lo que Dios acaba de oír, que nunca nos separe el hombre. Amén. 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 Gracias. ¿Chuyo? Ah. ¿Pero hay que hablar? Sí. ¿Pero hay que hablar? ¿Pero hay que hablar? Bueno. Él dice, Maribel, recibe a este niño como signo de mi amor y que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, 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 del Espíritu Santo. Como prenda de la bendición de Dios. Como prenda de la bendición de Dios. Y del cuidado que tendré. De que no falte lo necesario en nuestro hogar. De que no falte lo necesario en nuestro hogar. Como prenda de la bendición de Dios. Y enseñarle los bienes que vamos a compartir. Ok, gracias. Muy bien. Entonces Héctor ya puede besar a su esposa. Gracias. Que la Santísima Virgen María, San José y el Señor Jesús, la Sagrada Familia, siempre los acompaña, siempre los proteja y sea una inspiración para ustedes. Amén. Ahora nos ponemos de pie. Invoquemos ahora confiadamente a Dios Padre y pinamos. Gracias. 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 Gracias.